¿Estás pensando en mudarte a la Florida? Pues hoy te tengo un video acerca de las ventajas y desventajas de vivir en la ciudad de Orlando. Hola, soy Antonio Chacón, tu agente inmobiliario aquí en la Florida Central con The Home Aging Group. Antes de hablarte de las ventajas y desventajas de vivir en la ciudad de Orlando, por favor dale me gusta o suscribirte al canal para que estés actualizado de toda la información de bienes y raíces aquí en la Florida Central. Si necesitas algún asesoramiento o quieres alguna ayuda sobre la compra de tu casa, no olvides llamarme a estos números de teléfono y con gusto te voy a poder ayudar. Ventajas de vivir en Orlando. Primero, número uno, no hay impuestos estatales. Comprando con los otros estados aquí en la Florida no se pagan impuestos estatales. Esto quiere decir que te dará un poco más de dinero extra en tu bolsillo anualmente. Segundo, el clima. En mi opinión el clima es increíble, no se llama el Sunshine State por nada. Tú puedes pasar todos los días al aire libre sin chaquetas, gorros, guantes o aquella cantidad de ropa que tienes que colocarte en los estados del norte. Disfrutando de un clima cálido. Así que si usted vive en el estado donde el clima es frío, entonces véngase a vivir a la Florida. Eso es el clima perfecto para usted. Para toda la persona que le encanta el clima cálido y de playa, véngase a vivir aquí a la Florida. Tercero, las playas. Si a usted le gustan las playas, entonces sabrá que aunque en la ciudad de Orlando no tenemos una costa dentro de la ciudad, tenemos la ventaja de que hay playas muy cercanas. Te puedo decir que alrededor de una hora o dos horas de viaje vas a estar en el Golfo de México o en el Atlántico, dependiendo de qué parte de Orlando tú ibas y a cualquiera ir. Las playas más visitadas en Orlando son Clearwater, Melbourne, Cock Beach, Daytona Beach y Anna Maria, Iceland. Son las más comunes. Cuarto, restaurantes. Oh, interesantísimo y mi parte favorita. Como es la ciudad turística y vienen tantas personas de toda parte del mundo, la gastronomía es muy extensa. Existen restaurantes desde los asiáticos, rusos, europeos, latinos, de todo tipo. Así que no te vas a aburrir de comer en un solo sitio todo el tiempo, sino que no te lo que tienes gran cantidad para escoger. Las actividades que pueden hacer de número 5. Nunca se van a aburrir viviendo en Orlando, porque hay mucho que hacer. Tenemos a Disney, tenemos Universal Studios, Seaworth, parques de agua y aparte los parques principales que tiene Orlando. Como uno de los más conocidos es el Lake Eola, donde constantemente ofrecen conciertos, shows y muchas más amenidades que son completamente gratis, no tienen ningún costo. Número 6. Los empleos. La principal fuente de ingresos de la ciudad es el turismo, pero también existen grandes empresas que se han venido a desarrollar sus actividades al centro de la Florida. Una de las razones es que el pago de impuestos es mucho más bajo, lo cual hace que esta parte de la ciudad sea más atractiva para que ella se venga, generando así mayor cantidad de fuentes de ingresos y reduciendo la tasa de desempleo en los últimos años. Número 6. Inversión. Si estás pensando en buscar una propiedad de inversión, esta es la ciudad perfecta, porque vienen grandes cantidades de gente de todas partes del mundo a hacer turismo aquí. Así que si quieres un Airbnb, alquilarlo, esta es la mejor ciudad para hacerlo en el estado de la Florida. Desventajas de vivir en la ciudad de Orlando. Número 1 son los huracanes. En la temporada de huracanes normalmente cae desde julio hasta septiembre. Y técnicamente pues noviembre también aparecen unos allí. Así que es algo que vale la pena mencionar. Si no eres un gran fanático de las tormentas, sabes que definitivamente no puedes venir para acá porque siempre hay temporadas de huracanes y es algo que debes considerar. Pero te puedo decir que esos huracanes vienen desviados porque estamos en el medio de la península y no estamos completamente en la costa. O sea, no pueden afectar mucho las propiedades. Número 2, el tráfico. Wow. Cuando usted vive en un lugar que es tan visitado por toda gente del mundo, es mucho el tráfico que existe aquí. Y es inevitable. Al mismo tiempo, como Orlando es una de las ciudades con mayor desarrollo del estado de la Florida, entonces va a encontrar muchos tramos donde se están ampliando las carreteras. Lo cual hace que ocasione trancones y por ende más acumulación de carros. Número 3, el transporte público. Si usted viene de un estado donde está acostumbrado a tomar el autobús de cada 5 a 10 minutos y tiene una parada de bus cerca de donde vive, aquí en Orlando no lo va a conseguir. Dependiendo de donde viva va a tener que caminar de 10 a 15 minutos para llegar a la parada. Y muchas veces se pierde el autobús. Imagínate, tendrás que esperar 30 minutos para que pueda pasar el próximo. La verdad es que no hay muchas paradas de autobuses y toda la gente maneja aquí en Orlando. Casi todo el mundo tiene carro. Así que si vienes para vivir a la ciudad de Orlando, tienes que comprar tu carro. Número 4 es los insectos que existen aquí, que no es muy mencionado, pero no poco importante. Como son los mosquitos, las cucarachas y los love bugs. Los mosquitos van a ser inevitables, especialmente en la temporada de humedad. Y si tienes sangre dulce, pues créeme, no te vas a escapar de esas picadas. Vas a tener que cargar un repelente contigo todo el tiempo. Las cucarachas normalmente, usted las va a ver, son pequeñas, pero a veces aparecen unas llamadas palmeto, que son un poco más grandes y que saben volar. Los love bugs. Oh, yo los odio porque daña la pintura de los carros. Son dos veces al año en la temporada de apagamiento. Por lo general, alrededor de mayo y septiembre. Su automóvil se verá repentinamente salpicado de insectos negros y les vamos a decir que están bienvenidos a la temporada de los love bugs. Estos son bichos de dos cabezas que vuelan lentamente y se mordean por todas las áreas. Es posible que pueda arruinar, como les dije, la pintura de su automóvil y tiene que tener bastante paciencia en esa temporada, por favor. 5. Turismo. El turismo es un problema aquí, especialmente en el mes de julio a septiembre. Como ustedes saben, Orlando es conocido por Disney, Seaboard y Universal, por lo que obtiene una gran cantidad de gente que visita nuestra ciudad, de todas partes del mundo, viniendo al estado de la Florida solo para visitar esas partes. Así que si vives más en el lado del oeste de Orlando, normalmente es más congestionado en ese periodo de tiempo y el tráfico es un poco loco. O sea, montones de carros por todo el mundo. Especialmente si escoges la i4 o la i4. Pero hay que mencionar que no todo el año es así. Pero definitivamente, desde julio hasta septiembre es muy congestionado debido a que el turismo, ya que les mencioné, típicamente más en el lado oeste de la ciudad. Bueno amigos, he llegado al final de este video. No olviden suscribirse al canal, darle un me gusta, darle un like para que estén actualizados de la información sobre la ciudad de mayor crecimiento del estado de la Florida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!